Faro Family Ministry presenta Universidad de la Familia Un agradable tiempo de reflexión, consejos, consulta, palabra de Dios Para bendición de la familia y la vida en pareja El matrimonio Con los esposos y ministros de Dios Roberto y María del Pilar Alfaro En esta programación usted recibirá Sanidad, restauración, bendición, rehabilitación y esperanza Universidad de la Familia Ahora con ustedes Tiempo de Quietud Matrimonial Gracias Padre Eterno Señor Te amamos y te adoramos Venimos ante ti Nos postramos en este momento de intercesión Y de guerra espiritual Padre Venimos ante ti Pidiéndote perdón Señor Por todo pecado Por toda palabra Maldicha Tiempo Fuera de tiempo Te pedimos perdón Padre celestial Venimos a humillarnos ante ti Reconociendo que la humillación ante ti Trae victoria en la guerra espiritual Te adoramos Padre Te exaltamos Perdónanos Perdónanos En todas las cosas en donde te hayamos ofendido Donde te hayamos fallado en la mente En el espíritu En el corazón En el alma Venimos ante ti Te adoramos Levantamos nuestras manos Manos santas Sin ira y sin contienda Levantadas ante el trono del Padre Exaltando a aquel que merece Toda la honra y toda la gloria Ahora Señor Nuestras manos levantadas Nuestro cinto de justicia puesto Nuestro cinto de justicia puesto El cinto de justicia verdadera Que eres tú Padre Creyendo en la verdad eterna de tu palabra En la verdad eterna de tu Torah En la instrucción perfecta En nuestra vida Nos ajustamos el cinturón De la verdad En nuestra vida De toda la verdad Y la verdad eres tú mi Rey La verdad está en ti Ubicamos la coraza de justicia En nuestro corazón La justicia divina La justicia eterna La justicia que solo puede venir de ti La justicia divina en ti En nosotros Colocamos en esta hora Padre celestial El calzado Nos calzamos Con unos pies santos Con unos pies de gloria Con unos pies que caminan A la verdad eterna Con unos pies enderezados En tu palabra Padre Ahí están nuestros pies En el apresto del evangelio De la paz Unos pies que se paran En el chalón tuyo Padre celestial Tomamos la espada del espíritu La espada del poder La espada que combate Contra los poderes Más poderosos Esa espada Que cuando Cuando el ejército El enemigo La ve La ve como Un misil de gloria Un misil de poder Un misil eterno Oh poderoso Dios Ahí está el escudo De la fe De una fe No una fe emocional Ni una fe intelectual Sino una fe De la emunada Escondida De una fe Inconmovible En una fe Creída Por ti Padre Ahí estamos parados En este día Nos venimos Ante ti Padre En la justicia Eterna Venimos a adorarte A glorificarte Yo quiero que cada Intercesor Que escuche la oración Levante sus manos Al cielo No importa La situación En que te encuentres Y yo quiero que tú Empieces A esas manos Poderosas Levantadas Como un ejército Divino Adorando al Padre Adorando Adorando Vamos Adorando Adorando Soltando Esa adoración Que esas manos Pueden dar De guerra De adoración Al Padre Esas manos Que se levantan En la guerra espiritual Oh Los cielos Se levantan En adoración Gemina Los cielos Se levantan En una adoración El ejército De Dios Se levanta Adorar 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 A ganar Una guerra Defensiva Y ofensiva Por los aires Por los aires Por las casas Por los hogares Penetrando En las habitaciones En la sala En el comedor En la cocina Vamos Suelten Es ambiente espiritual Sobre esas casas Ahora En el nombre De Yeshua Se suelta El poder El poder De Dios Que visita Las casas Que visita Los hogares Que camina Sobre las casas Y los hogares Vecindarios Que están recibiendo La luz De Cristo Casas Que están siendo Iluminadas En el poder De Dios Hay poder Hay poder En la sangre Del Cordero Redentor En este día Hay poder Hay poder Vamos Suelta esa palabra Hay poder Hay poder En la sangre De Jesús Todo espíritu De depresión Está yendo Porque el poder De la sangre De Yeshua Está entrando En tu casa Está entrando En tu hogar Está entrando En tu familia Tres citas divinas De Dios Para hoy Para esta oración Que estamos teniendo Tres citas Contundentes Levántate Oh Dios Y juzga La tierra Porque Pues tuyas Son todas Las naciones Salmo 82 8 Todas las naciones Glorificarán Tu nombre Salmo 86 9 Te alabaré Señor Entre los pueblos Te cantaré Salmos Entre las naciones Salmo 108 3 Alaben Al Señor Naciones Todas Pueblos Todos cantarle A Jehová Salmo 117 1 Saben que escogí Estas Tres escrituras Que nunca Pueden ser Completamente Cumplidas Bajo El gobierno De la tierra En el mundo Natural Estas citas Se cumplen En el mundo Espiritual Bajo el gobierno Del poder De mi amado Yeshua Hamashia Definitivamente Los paganos De las naciones Andan en Escuridad Ellos fueron Separados Pero recuerden Que en ese Entonces Están Separados Del amado Yeshua Pero que llegará Un día Donde El mundo Sin esperanza Tendrá que venir A buscar De nuestro amado Yeshua Estas palabras Estas palabras Que el Señor Nos da hoy Solo pueden ser Cumplidas En Yeshua Hamashia Como A través De la iglesia Bajo El nuevo Pacto En la era De este reino De Dios Para nosotros La alabanza Y la adoración De un intercesor Son vitales Entre las naciones La alabanza Genuina La alabanza Estructurada En intercesión Trae A los gentiles La glorificación De Dios Y su misericordia Saben Cuando Oramos En intercesiones Profundas Traemos A la tierra Esa intercesión Que puede Cambiar El territorio El hogar La familia Y el corazón De las personas La biblia Dice en romanos Capítulo 15 Verso 9 Al 12 Brotará La raíz De Isaí El que se levantará Para gobernar Las naciones En él Los pueblos Pondrán Su esperanza Así que Esa palabra Que estamos diciendo Es El reino De mi amado Yeshua Tendrá que ser Visto Por Todo aquel Que esté En la tierra Y el que Quiera Poner Su esperanza En él No 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 Dice la biblia El que quiera En él Los pueblos Podrán Pondrán Su esperanza Ahí es cuando La biblia Dice que un Intercesor Está parado En la brecha Entendiendo El proceso De Dios En nuestras vidas Ahí es cuando Podemos orar Con discernimiento Ahí es cuando Podemos Exclamarle A Dios Redélite Iglesia Cristiana Integral Amados Intercesores Estamos parados En la brecha Vamos a orar En este momento En intercesión Por la vida De la iglesia Si te congregas En la iglesia Cristiana Integral Ora por Iglesia Cristiana Integral Si congregas En otra iglesia Ora por Tu iglesia Si te congregas En online Ora por La iglesia Si te congregas En la red Elite Ora por La red Elite La intención De Dios No es la iglesia Local La intención De Dios Es la iglesia Por la que Él murió En la cruz Del calvario No murió Por una denominación No murió Por la reforma No murió Por unos Y por otros No murió Para que La iglesia Tuviera vida Así que En esta La forma Como un intercesor Ora Como un intercesor Se ubica En la intercesión Amado Yeshua La vara De gobernante Viene De Judá Y cuando Vengas A revelarte Como Mesías Las naciones Se reunirán Ante ti En obediencia Génesis 49 10 Esta es la forma Que me encanta Orar a través De la palabra Tomando las citas Personalizándolas Apropiándonos Colocando Esa cita En vida Y en esperanza Para la vida De la iglesia Amado Yeshua Tu reino Es más alto Que el de Agag El reino De los gentiles Y tu reino Es exaltado Por encima De los demás Números 24 7 Amado Yeshua Eres la estrella Que salió De Jacob Y aplastarás La frente De Moab Tu palabra Lo dice Moab Que tipifica Tus enemigos Simbólicos Moab Que tipifica Lo que va En contra De tu vida De iglesia Moab Que tipifica Los enemigos De Cristo Y los enemigos De la iglesia Tu palabra Dice Números 24 18 Que tú Derrumbarás A todos Los hijos De ser Los harás Un tumulto A los hijos De Moab Padre celestial Amado Amado Yeshua Poderoso Rujacodés Salmo 2 6 Y el salmo 110 2 Dice Has sido Establecido Sobre el santo Monte De Sion Y regirás En medio De tus enemigos De tus enemigos Y a nosotros La iglesia No se nos puede olvidar Que tenemos Un poderoso Un poderoso Dios Y una poderosa Iglesia Universal No la iglesia Universal De la tierra Que se proclama La iglesia Católica Universal No Tenemos una iglesia Por la cual Yeshua Murió Amado Yeshua Tú El salmo 2 8 Dice Las naciones Son tu herencia Y tuyos Los confines De la tierra Amado Padre El salmo 2 9 Dice Quebrantá Las naciones Con Puño De hierro Amado Padre En esta hora Mi oración Como intercesor Está basado En que nosotros Entendamos Que es mucho Más allá De nuestros Problemas Naturales Que nosotros Como intercesores Vamos mucho Más allá De nuestros Conflictos Personales Que vamos Mucho más allá De las cosas Que día a día Vivimos Somos Convocados Para algo Grande Para algo Poderoso Que entendemos Que un intercesor Se levanta En el salmo 1 Y se acuesta En el salmo 3 Me acostaré Y dormiré Porque tu señor Nos sostienes Esa es la vida De un intercesor Entendiendo El propósito Divino En el salmo 3 8 Señor Tu bendición Está sobre Mi vida En el salmo 4 5 Deja que las naciones Ofrezcan Sacrificios De justicia Para que confíen En el amado Cados Salmo 4 8 Que es el salmo Preferido Cuando estamos En batalla Tenemos que irnos Confiados Me acostaré Y dormiré En paz Porque tú Solo tú Mi amado Cados Me haces dormir Confiados En esta hora Yo quiero orar Por ti Yo quiero pedirle A Dios Que te dé Un don espiritual En discernimiento De intercesión Sabes Batallas Que estás viviendo Dios quiere decirte Entrégame tu batalla Y confía en mí Confía en mí Hay muchos intercesores En este momento En batallas Profundas Financieras Con su esposo O con su esposa Con sus hijos En sus finanzas Pero el Señor Quiere soltar Palabras Sobre nosotros En la red de élite A la iglesia A cada uno De ustedes Que me está Escuchando Quiero llevarte A Isaías 49 6 Y quiero que ores Conmigo Con discernimiento De gloria Quiero que ores Conmigo Y reigas Al Señor Yo necesitaba Esa palabra Hoy Señor Yo necesitaba Esa dirección De tu espíritu En mi espíritu Yo necesitaba Yo necesitaba Esa palabra Contundente Isaías 49 6 Yo te pongo Ahora Diga su nombre Yo te pongo Ahora Pilar Roberto Camilo Sebastián David Iglesia Cristiana Integral Yo te pongo Ahora Red de élite Yo te pongo Ahora Como luz Para las naciones A fin De que lleves Mi salvación Hasta los confines De la tierra Isaías 49 6 El Señor Te dice Yo te pongo Ahora Como luz En medio De ese problema Yo te pongo Ahora Como luz Para las naciones Yo hago Florecer En ti Ahora La luz Para que se Disipen Las tinieblas Yo no sé Que tiniebla Haya hoy En tu vida Yo no sé Que esté pasando En tu corazón Ni en tu mente Yo no sé En qué prueba Estás metido Y no sé Que te haya pasado Pero yo vengo A decirte Que el Señor Te dice Yo te pongo Pongo ahora Como luz Para las naciones Este es el momento En donde Dios Está soltando Poderosa bendición Y sigue Isaías 49 7 Los reyes Te verán Y se pondrán De pie Los príncipes Te verán Y se inclinarán Por causa Del Señor El Santo De Israel Que es fiel Y te ha escogido El Señor Te dice ¿Sabes qué? Yo voy a vivir Un camino En medio De lo que tú Estás viviendo ¿Sabes qué? Yo voy a estar ahí En medio De lo que tú Estás pasando ¿Sabes qué? En esa tribulación Que estás viviendo Con tus hijos Yo voy a estar ahí Contigo Te darás cuenta Te darás cuenta Que yo estoy contigo Porque voy a provocar Milagros Que tú no habías Esperado Tan pronto Isaías 49 8 Dice En el momento Propicio Te respondí Y en el día De salvación Te ayudé Ahora te guardaré Y haré de ti Un pacto Para el pueblo Para que restaures El país Y te repartas Las propiedades Asoladas Mira que el Señor Te está diciendo En medio De tu batalla Yo voy a estar contigo En el día propicio Yo te responderé Tú creías Que yo no te estaba Respondiendo Tú creías Que yo no estaba Escuchando tu oración Yo estoy escuchando Tu oración Yo estoy escuchando Tu gemir Yo estoy escuchando Tu propósito Yo estoy ahí Dice el Señor Y en el día De salvación Te ayudé Oh que poderosa Palabra Me voy a ir A Isaías 48 17 En este día El Señor Está hablando Poderosamente A nuestro espíritu Yo soy El Señor Tu Dios Que te enseña Lo que te conviene Que te guía Por el camino En que debes andar Oh que tremenda Palabra La de Isaías 48 17 Yo soy Tu Señor Yo soy Tu Señor Yo soy Tu Dios Que te enseña Lo que te conviene Uy Esa palabra Me llega A mi espíritu El Señor Nos enseña Lo que le conviene Lo que Lo que a nosotros Lo que nuestro espíritu Necesita recibir Lo que nuestro corazón Necesita recibir Isaías 46 13 Mi justicia No está lejana Mi salvación Ya no tarda Ya no tarda Hija No desmayes Ya no tarda Lo que viene Para ti Ya no tarda Estoy ahí Contigo Estoy Por traerla Dice Isaías 46 13 Concederé Salvación Donación Y mi esplandor A Israel Mira lo que dice Isaías 49 Del 9 al 10 Para que digas A los cautivos Salgan Y no es salgan De salgan Sino salgan Y a los que viven En tinieblas Están En libertad Poderosa palabra Junto a los caminos Pastarán Y en todo cerro arido Hallarán pastos Esta palabra Viene para cada una De las intercesoras No importa El cerro Donde te encuentres Parece que la ciudad Donde estás Es árida El Señor te dice Y hallarás pastos No tendrán Hambre ni sed No la habitará No la abatirá El sol Ni el calor Porque los guiará Quien tiene compasión Y los conducirá Junto a manantiales De agua Poderosa palabra Señor En esta hora Yo recibo Esa palabra Que tú estás Colocando Yo la suelto Pero yo la recibo También para mí Padre Isaías 49 11 Convertiré en caminos Todas mis montañas Y construiré Mis calzadas Te dice el Señor Yo construiré Calzadas Alrededor tuyo La gente tendrá Por donde caminar Para llegar A la iglesia La gente tendrá Por donde caminar Para llegar A nuestras congregaciones Ustedes los ciegos Griten de alegría Tierra Regocíjate Montañas Prorumpen En canciones Porque el Señor Consuela Su pueblo Y tiene compasión De sus pobres Isaías 49 13 Isaías 49 17 Tus constructores Se apresuran De ti Apartan Tus destructores Y los que se asolaron Pero así te dice El Señor En Isaías 49 22 Así te dice El Señor Omnipotente Hacia las naciones Alzaré mi mano Hacia los pueblos Levantaré Mi estandarte Ellos traerán Tus hijos En tus brazos Y cargarán Tus hijas En los hombros Señor Que gloria La que tú estás dando En este día Los reyes Te adaptarán Como hijo Y sus reinas Serán Tus nodrizas Se pastrarán Ante tu rostro La tierra Sabrá Entonces Que yo Que yo No te dejaré Avergonzada Isaías 49 23 Si el guerrero Se le arrebatara El cautivo Y si el tirano Se rescatara Del botín Concederé Con los que Contiendan Contigo Y yo mismo Salvaré A tus hijos Que es la cita Que me persigue Siempre Isaías 49 25 Sigo Isaías 51 3 Sin duda El Señor Consolará Y diga su nombre Sin duda El Señor Te consolará Hija mía Consolará Todas Tus ruinas Todo lo Consolará El Señor Porque el Señor Está contigo Convertirá Un edén En su desierto En huertos El Señor Tus tierras secas En ellas Encontrarás Alegría Y regocijo Y acción Y acción Degráfica Y música De Salmos Isaías 51 3 ¿Qué más Quiero decirte? Que el Señor Está con nosotros Hijas mías Que el Señor No nos abandonará Que el Señor Es nuestro Gran Poderoso Israel Este día Extiende tus manos Y dilo El Señor Está conmigo Nada Me faltará El Señor Está conmigo El Señor Está conmigo El Señor Está conmigo El Señor Está con mis hijos El Señor Está con nuestra Congregación El Señor Está con nuestra Tierra El Señor Está con nuestra Casa El Señor Todopoderoso Está con nosotros ¿De qué temeré? Aleluya Shalom Soy la pastora Pili Alfaro Y les deseo Una noche De victoria Y de bendición